¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, nos da mucho gusto saludarlos a todos aquí en Algarabía TV, donde hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos que siempre está presente en Algarabía, el cine. El cine porque hemos hecho artículos, hemos hecho especiales de cine como tres y hoy un programa dedicado al cine también. Medio obscuro, medio obscuro porque estos personajes son genios, grandes películas, pero también unos hijos de su repepín chamaco, ya los conoceremos. Pues ya estamos aquí en este programa de Algarabía TV, que se ve dedicado al lado oscuro del cine porque estos... Más que el lado oscuro del cine son los cineastas que han sido oscuros y no tanto porque sus películas son oscuras, aunque sí lo son, además coincide una cosa con otra, pero porque también ellos a la hora de filmar y de hacer su chamba son bastante hijitos de la fregada. Sí, por supuesto. Creo que hemos hecho un... en todas estas temporadas, creo que siempre hacemos un programa de cine, ¿verdad? Pues sí, es que es nuestro tema, nuestro tema. Nos gusta. Y tú eres impostor, le das clases de cine y novela y no sé qué. Ya está conferencia así de libro, de libro a la pantalla. ¿Y dónde se consigue...? Mira, este artículo está en una revista que es de esas que me encantó, fue uno de los primeros especiales que hicimos, es la 93 y solo la pueden conseguir en www.algarabía.com, es una edición digital, entonces, pero es una joya. Este artículo fue ilustrado por Sergio Domínguez, que las hizo especiales y los retratos... Y además para llegar nosotros, Maribel Montenegro, que soy yo, un escudónimo mío con otros dos o tres personajes, que llegáramos a esta lista de cineastas del lado oscuro fue difícil llegar a esta lista porque tuvimos que dejar muchos afuera, a Todd Browning, por ejemplo, el de Fricks, que era dificilísimo, y a nuevos ahora que están, obviamente está el Yorgos Lántimos, que no estaba en esta época, que es el del sacrificio del siervo sagrado, y qué películas hace, esa también de Dog Tooth. Algo se mete a ese listafiato, gordolobo, no sé qué sea. Qué bárbaro, pero fumado yo creo, o inhalado, porque qué cosa, Lántimos, tiene unas cosas impactantes. Pero bueno, ¿por qué no entramos ya al tema? No, pero díganles quiénes son, a ver cuáles son los nombres. Ah, ahorita nos vamos a ver uno por uno. Pero lo que dice la introducción es que, y como hemos hablado en otros programas, que tiene que ver mucho tu contexto, tu niñez, tu adolescencia, de cómo has sufrido o no has sufrido las cosas, ambiente familiar, etc. Mucha gente dice, este cuate no va al psicólogo porque todo lo plasma en sus películas y contra los actores. Pero es que ahí está el punto, yo creo que son del lado oscuro por dos razones. Una, porque su cine puede ser oscuro, sus temas pueden ser oscuros. La forma de tratar los temas, porque el cine, al ser el séptimo arte, no solamente es el guión o el tema en el que estás tratando, sino las palabras que utilizas, las escenas, el ambiente, puede ser gótico o no gótico, escoger ciertas cosas, sino que además no tienen una buena relación o no han tenido una buena relación con sus actores. Y el que vamos a poner primero que nadie y a todos les va a sonar es el gran Lars von Trier, el autor de Dogma, de este movimiento Dogma tan importante, y de películas tan importantes como Melancolía, que es una película impactante, y como una película que se llama El Anticristo, que causó sensación porque la primera escena de la película, están haciendo el amor, esta niña, la hija de, ¿cómo se llama? La hija de Gainsborough, Charlotte Gainsborough, con William Daffel, y el hijito que tiene dos años, tres años, va caminando, y le dejan el balcón abierto y se mata. La primera escena del Anticristo. Luego se hizo dos películas impactantes, se llaman Infomanía, que son unas películas durísimas, y luego además de Melancolía, tiene otras películas como El Festejo y otras, porque él es danés, no le gusta viajar en avión, y tiene una relación muy difícil, o sea, si tú lo ves su cara, si dices, ¿qué tipo tan extraño, tan raro? Y su relación difícil con la vida, con el alcohol, con sus actores, con lo que hace, con lo que dice, ¿no? Fue expulsado del festival, por ejemplo, de Cannes alguna vez, porque dijo que simpatizaba con Hitler, que lo comprendía, en fin, es un tipo muy complejo, muy complicado. Como ustedes pueden ver, la voz cantante, ¿quién la va a llevar en este programa? ¿No? Porque es la que sabe... ¿Quién es la que más ha visto cine de estos tres personajes? Exactamente. Sí, dice que era pesadón en la... Pues mira, ya para tener declaraciones como esta, que le valga madres en pleno festival de Cannes, pues ya. Y además véanlo, googleenlo para que vean su cara. Exactamente. Ajá. Ahora te vas a decir... Luego viene Alfred Fischko. Pero si es un monachón, se ve en la pantalla, ¿cómo es posible que fuera un hijo de la fregada? Que tenga este velado oscuro, ¿por qué? Es autor de Rear Window, La Ventana Indiscreta, Bueno, lo que es tenía, porque sus películas además, eran muy esas, ¿no? Rear Window, Ventana Indiscreta y todo eso. Pero el problema no era solamente eso. Volvió loca, tipi género, en la mamá de Melanie Griffith, la volvió loca en los pájaros. ¿Cuál, en los pájaros? En los pájaros, sí, la volvió loca. Era mujeriego. Parece que era medio abusador, medio abusador. Le gustaban mucho las güeras. No abusador como ahora, bueno, no hablemos de ese tema. Sí, pues era... Querendón. Querendón, querendón. Ojito alegre. Exactamente. Rabo verde. En 1961, en Psycho, no sabe qué tanto miedo le va a dar a la protagonista el cadáver de la mamá de Bates. Y entonces lo pone en el camerino, en el clóset, en el camerino de la actriz, para ver su reacción. Si abre el clóset y ve el cadáver ahí en su camerino, pues dijo, no, sí, se asusta. No, sí, se va a asustar. Sí, se va a asustar. No, pero además era muy manipulador. O sea, a esta niña Grace de Mónaco la traumó en La ventana indiscreta. Sí. Y en la otra, End for Murder también. Era muy, muy complicado. Yo creo que tienen que ver. Y de repente puedes pensar en otros directores que hacen lo mismo, como Spielberg, que lo de... Ay, ¿cómo se llama? E.T. Y la grabó toda en el orden de la secuencia para ir enamorando a los niños del muñeco y que realmente sufrieran cuando se fue en la última cena, ¿no? Ah, pues así son los directores. Yo creo que lo que hacía era lo mismo, o sea, llevarlas a un estado psicológico que pudiera proyectar en la película. Sí, ahorita vamos a ver al peor de todos, pero antes vamos a ver a Sofía Trillo. Con esos datos tan interesantes. Algo más ligero y más alegre. Sofía Trillo. El hula hula. Este divertido aro de plástico que puedes mantener girando en la cintura, los brazos, las piernas y en donde puedas, fue creado hace 3.000 años por los egipcios, quienes lo hacían de ramas. En Grecia lo usaban para ejercitarse y muchos siglos después los doctores ingleses lo recomendaban a sus pacientes para aliviar dolores de espalda. Fue hasta 1958 que los estadounidenses Richard Neer y Arthur Mellin mandaron a hacer aros de plástico duradero y aguantador, el hula hoop. ¿Cuál es tu mayor récord en el hula hula? Aquí de Retacher, Algarabia TV por el Canal 22, viendo a estos cineastas que le hacían pasar muy mal rato a sus... De Hitchcock le decía manada a Hitchcock, le decía manada a los actores, manada. Y aquí estamos con Stanley Kubrick, que este sí era un verdadero hijo, podría decir hasta patán. Pero era por perfeccionista. Los manipulaba por perfeccionista. Obsesivo. ¿Qué puedes hacer diferente en 127 tomas de la misma...? Pues la cambia y cambia en Wide Eyes Shot, cambia la taza, están en la escena del billar y dice, vamos a entrar y tú vas a estar jugando billar y Tom Cruise va a llegar y te va a ver desde esta puerta. No, tú ya no vas a estar jugando billar, vas a estar con el paro de billar aquí. Sí, y Tom Cruise ya va a estar... De Pollack, ¿no? Es el otro actor. Ajá, Sidney Pollack. Y por ejemplo, en El Resplandor, 167 veces filmó la escena del baño. Ajá. Cuando llega con el hacha... Here's Johnny, here's Johnny. Y fíjate que la última, la que quedó, haz de cuenta que estaba diciendo, 3, 2, 1 y el hachazo, ¿no? Para romper la puerta, rompió quién sabe cuánto. Ajá, 127, si fueron 127 entonces. Y la última, no salía, no salía y le dijo, empieza a filmar 3, 2, 1 y el hachazo, en el 1 das el hachazo. Entonces ella está en el baño, 3, 2, 1. Y se le ve la cara, ¿qué hace así? Pues faltaba uno, faltaba uno. Faltaba uno, un número. Esa mujer, Shelley Duvall, acabó en un manicomio y de hecho todavía vive. Está toda gordita, toda así triste, porque nunca pudo salir adelante después de esta película. Y además los llevó a ese, si no vieron el resplandor, véanlo, The Shining de 1977. Este, gran película, demasiado obsesiva con las tomas y con la manera, las gemelitas y todo. Pero los llevó a ese hotel y ahí estuvieron filmando. Ajá. Y los tenía así comida. Eso es lo que te iba a decir, no creas que es Hollywood y había un bufete ahí. Ajá, sí, no, no, no. Los tenía, ajá, los hacía pasar mal. Nos hacía pasar mal, nos hacía pasar mal. Sí, sí, sí. De hecho, en Odisea del Espacio, el autor de la novela, que es Arthur C. Clarke, decía, no puedo ya, o sea, yo ya no quiero, no vuelvo a pasar, no hubo otra novela de Arthur C. Clarke que pasara al cine, porque se lo dejó vacunado contra eso. Ajá, sí. No, quedaba muerto. Este Kubrick. Bueno, le queda una obra maestra. Y ojos bien cerrados, que se llama White Shot, que no sé cómo traducirlo porque no es bien cerrados, White Shot, completamente cerrados o abiertamente cerrados, les hizo perder el matrimonio a Tom Cruise y a Nicole Kidman. Ajá. No, no, Full Metal Jacket, como se llama, cara de guerra, cara de guerra la opción en español, Full Metal Jacket con Donofrio, que de verdad los sometían a los soldados, a todas las cosas de los soldados para llegar y a todo el entrenamiento. Sí, 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 no era doble. Y el negro que ganó el Oscar por actor de reparto era un hijo de su tal por cual, ¿no? Sí, sí, el sargento. Y me acordé un poco de Herzog, que no está en esta lista, pero que hizo Fitzcarraldo, que se trata de un hombre que está en el Amazonas y quiere hacer una ópera. Ajá. Él tiene mucho dinero, entonces va con un barco y lleva la ópera y los pianos y a las cantantes y a todo, y el barco no pasa por el Amazonas, entonces tiene que pasar Fitzcarraldo el barco por tierra, por tierra para bajar otra vez al río. Y que Werner Herzog hace la película y hace eso, va a pasar el barco por tierra. Pues sí, claro. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Pues sí. Sí, eso es lo que hace, ¿no? O sea, esos extremos igual es lo que da el resultado en la pantalla, es lo que hace que el arte sea arte. Ajá, sí. Fíjate, Toya John Huston vino Mujeres y Cine, es como un Hemingway este. Ajá, sí, parece su barba. No, no, pero aparte Mujeres vino. Cine. Papá de Angelica Huston, gran mujer, esposa de Jack Nicholson. Pero fíjate que él, más que otra cosa, es que él, por ejemplo, dijo que era comunista cuando en la época del macartismo, entonces lo trataron muy mal. Era un tipo que le encantaba el cine. Bueno, a mi primo Gabriel lo ama por el cine de Ford, a él por el cine de Westerns, impresionante. Pero sí era un tipo que no, digamos, trataba mal a las mujeres, trataba mejor a los hombres, acosaba a las mujeres. Y dicen que cuando estaba en Puerto Vallarta firmando en la noche de la iguana, estaban Liz Taylor, Deborah Kerr, Abba Garner, Sue Lyon y Richard Burton y les dio a cada uno una bala dorada, ¿no? Y este, con el nombre de cada uno. Entonces a cada uno les dijo que la cena la llevaran las cuatro de los otros y no llevaran su propia... Entonces nadie sabía si iban a utilizar la bala en su contra o no. Tenían el nombre de cada uno. Ajá, sí, la tenían la bala grabada. Pero sí, no dejen de ver, este, el Alcón Martés y African Queen. Y African Queen. Las dos con Humphrey, con Humphrey Bogart. Oye, y luego tenemos, digo, rápido, Pierpaolo Pasolini, o lo dejamos o no lo dejamos para el próximo segmento, ¿por qué? No, sí vale dejarlo para el próximo segmento, ¿verdad? O sea, faltan algunos más. Faltan algunos más, pero y también ya es oportuno mirar, escuchar y ver a nuestro científico de cabecera. ¿Cómo se llama? Arturo Gallegos García, con un dato insólito de la ciencia. Arturash, es negro, creo. Una falsa creencia común es que los rayos ultravioleta que emite el sol y que entran más fácil porque ya nos chingamos el ozono, son los únicos causantes del cáncer en general. Sí, al ser rayos más energéticos que la luz blanca, estos actúan como catalizadores para que las células presenten mutaciones más frecuentes. Sin embargo, una misma célula puede tener por defecto un error genético o transcribir mal el ADN, por lo que las mutaciones surgen por su culpa y eso no se puede controlar. Los conejitos violentos. ¿Cómo es posible que algo tan tierno llegue a ser tan violento? Pues tan adorables como ominosas son las imágenes de estas criaturas en los vitrales y manuscritos medievales. En el arte de la Edad Media, el conejo simbolizaba pureza y desamparo. Es por eso que algunas imágenes de Cristo tienen en sus márgenes un grupo de inocentes conejitos. También fueron comunes las obras que mostraron a lobos saltando sobre conejos. Y es probable que la idea de que ellos tuvieran su revancha asombrara a los artistas de la época. En estos manuscritos, la imagen de la venganza de los conejos es usada para mostrar la cobardía o la estupidez de una persona ilustrada. Conoce más sobre la venganza de los conejos en algarabía.com. Leme y sabrás. Señores, estamos de regreso hablando de los cineastas del lado oscuro. Y nos quedamos con el pendiente de Pierpaolo Pasolini, que era oscuro por todos lados. Primero porque no nada más era cineasta, era poeta, era escritor, era filósofo. Segundo porque era homosexual declarado en una época donde eso estaba súper mal visto. Y tercero porque murió de una manera muy fea, o sea, de una manera horrenda. Él era homosexual y siempre buscó que se lo plancharan y sí se lo plancharon porque murió atropellado. Sí, pero muy atropellado, pero no atropellado por cualquiera, sino que agarró un amante, un prostituto, un sexo servidor, lo subió al coche, tuvieron una pelea y le pasó encima el coche. Acaba de cumplirse 100 años, o sea, ya hubiera cumplido 100 años Pierpaolo Pasolini. Grandes películas, muy... Peña para afirmar, el de Camerón, si de Boccaccio está... No. El Evangelio según Mateo y este... Saló, las 120 días de Sodoma. No, Saló... Yo me acuerdo la primera vez que fui a ver Saló, que fue en la Cineteca Nacional, y yo iba con Marisa, mi prima, yo llegué a ver Saló y yo tenía como 18 años, y me quedé así, dije, y además, véanla ahorita, tengan 100, tengan 40, tengan mi edad, y la vean ahorita en 2022, y dices, qué impacto. Y la vi, y me acuerdo que volteé a ver, y me dijo Marisa, si es por mí, yo dije, pues si es por mí también nos salimos. Ajá. Es terrible. Bueno, y luego está David Lynch, que a ustedes, ¿qué les parece? A mí me fascina. ¿Es oscuro o no es oscuro? Sí, sí. Bueno, el hombre elefante. Y cuando empiezan a salir en el Blue Velvet, personas de estatura corta. De corta estatura. De corta estatura. De corta estatura. Little people. Little people. Siempre... Y él con el oxígeno. Y la cama, sí, con el oxígeno. No, sí, eso sí es oscurón. No he visto, no he visto dunas, esta nueva, si le hace... No le hace honor a nada. No, a Dunas. Este señor, de verdad, Bill Neff, te quedaste muy corto. No, porque Dunas es muy corto, muy corto, muy buena película. Ahora, lo que dice David Lynch es que su cine es difícil de comprender, lo que creas, pero él, 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 y tiene Razerhead, que qué película tan extraña, Mulholland Drive, que nunca entiendes quién es quién y quién es quién. Es un peliculón. Peliculón. Obviamente, nuestra favorita de la vida, Wilder Hart, para mí, la mejor. Pero no es una mala persona. Saluda a diario a la gente, no sé qué. O sea, sí su cine... Este sí su cine es más oscuro que el oscuro. Que el oscuro. Porque luego está el otro, que es Rainer Werner Fassbinder, que sí tiene las amargas lágrimas de Petra Forkant, que es la historia de una lesbiana, y la ruleta china, y la historia de Verónica Bosch, que son muy cañonas. Pero lo peor es él. O sea, homosexual, libertinaje, drogas, relaciones anomasoquistas. Uno de sus amantes se llama Armin Meyer, se suicidó por él. Qué horror. No, 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 estos viven en una... Es como, no sé, como viven en un gueto. Ya cuando estás así, pues ya no sales de ese círculo y estás... Además, sí lo ves, ¿no? Tú lo ves a la cindería, es desagradable, desagradable. Su barba es desagradable, su físico, sus cachetes, su gordura, su... No, bueno, pero bueno, también dice que él se la pasó con amores no correspondidos, soledad, homosexualidad, también habla mucho de la liberación femenina. A mí me gusta mucho Fassbinder, me gusta mucho una novela de él que se llama, una película de él que se llama La ansiedad de Verónica Bosch. Es muy bueno. No lo has visto. ¿Qué tal este? Yo no lo canso. ¿Cómo hubo...? Hasta la fecha siguen saliendo artículos en los periódicos de Roman Polanski de que se hizo esto, que se hizo el otro, que se le asesinaron a la mujer. No, bueno, pero es que lo que le pasó a Roman Polanski, para mí, tiene todo el derecho de haber sido ya después lo que hoy haya sido. Que si anduvo con una niña de 15 años y se la violó y que lo declararon y es prófugo porque ya no puede estar en Estados Unidos, que si hizo la película del escritor fantasma, que si hizo la película de Luna Amarga, qué peliculón para mí. Pero antes era un cine porque estaba La danza de los vampiros, el cine anterior, digamos, al asesinato de Sharon Tate. Sharon Tate era su esposa, estaban esperando un bebé, vivían en Los Ángeles y si no vieron, vean la película de otro cineasta del lado oscuro que es Quentin Tarantino. Para mí, overrated, pero sí del lado oscuro, que se llama Once Upon a Time in Hollywood, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, donde cuentan esta historia. Y bueno, pues esta Sharon Tate vivía ahí, en esta calle, en Los Ángeles, y un día en la noche llegan todo el grupito, el grupito de gente de la... de la... sí, de esta... de la... de esa secta, esa tan... de Charles Mason, que vivían en un rancho allá a las afueras de Los Ángeles, y la matan apuñaladas a ella y al niño de una manera espantosa. Espantosa. Y luego van y declaran que es cierto y se ríen en la corte. Estaban locos, pero este... a favor, yo no estoy defendiendo a Roman Polanski, mucho menos, ni me sé bien la historia. Pero él como se va de prófugo, nunca se acaba de... de sentenciar nada. Entonces hay gente que lo defiende... Ajá. ...porque no hay una sentencia definitiva de que sí se haya metido con una chava de 15 años. No, dicen que sí se... que sí se metió, pero lo que no se sabe es si es que abusó o fue de consenso. Bueno, no sé, pero bueno, pero gran, gran... Y además, bueno, se gana el Oscar por El Pianista, no puede ir por él, obviamente, una gran película. Y luego encontramos películas de él... bueno, hay una película de él con... con el gran Harrison Ford y su exmujer, Emanuel Bert, increíble. Está Tess con Natasha Kinski, porque anduvo con Natasha Kinski, estuvo casado con la hija de Klaus Kinski. Oh, horrible. Natasha Kinski, cuatísima mujer. O sea, se encontraba pura, pura, pura fea. Y luego tenemos películas actuales de Polanski, o sea, digamos, de Luna Marga para acá. Él sigue estimando, sí. No, 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 les digo, el escritor fantasma con este Pierce Brosnan. No, pero Luna Marga se lleva el... ¿cómo se llama? El actor en silla de ruedas se lleva el... Peter Coyote, gran actor, gran, gran actor. Hoy se nos acaba el tiempo. Primera película de Hugh Grant. Ajá. Este David Cronenberg, Michael Haneke, pero no podemos quedar un minuto. Luis Buñuel. Mijael Haneke. Mijael Haneke, Luis Buñuel. La pianista. Luis Buñuel. Luis Buñuel, sí, para su época. Pero fíjate que era buena gente, ¿no? Con las actrices y era el antipazo. Mientras él fumara y fumara, no había... Me gustaría decir lo que dijo la última vez cuando le dijeron, ¿qué quiere recobrar su virilidad? Porque usted anduvo con Silvia Pinal, con esta, con esta. Dijo, no, yo mi virilidad ya la dejé atrás. Yo lo que le pidiera a Dios es más hígado y más pulmón para poder fumar y beber más. Y así nos vamos a tu dato inútil. ¿Cómo no? Mi dato, mi dato que tanto gusta. Fíjense que en 1640, por orden del Papa Urbano VIII, les fue prohibido a los sacerdotes españoles fumar tabaco. ¿Y por qué nada más los españoles? ¿Y por qué nada más los españoles? Porque fumaban como... Bueno, siguen fumando los sacerdotes españoles como... ¿Y por qué en 1640? Yo creo que hubo una... Y según hubo una especie de sequía o no llegaron de las Indias el tabaco suficiente o había que dárselo a la nobleza o no sé qué, pero después se les quitaron. Oye, ¿y si eras español y vivías en otro país, podías fumar? Si eras sacerdote, no. Oye, y otra cosa, ¿y fumaban en pipa o cómo fumaban? ¿Ya puros? Sí. ¿Ya? Bueno, ya nos vamos. Ya, bueno, ya nos acabó. Ya nos acabó. Ya nos acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!